Bienvenidos al programa Ocitrán Comunica Más. Soy Rosario Basalar y los acompañaré en este espacio donde informaremos acerca de las infraestructuras de transporte que supervisa el Ocitrán, como son carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas, así como las líneas 1 y 2 del Metro de Lima. Damos inicio a este programa con los titulares de las noticias de la semana. Ocitrán informó que la inversión acumulada al 28 de febrero de este año en las 32 infraestructuras bajo su supervisión superó los 10.000 millones de dólares. Te brindaremos algunas recomendaciones para que tu viaje en la línea 1 del Metro sea más seguro. Conoce más sobre los canales de atención que ofrece Ocitrán a sus usuarios, como la mesa de parte física y virtual. Desde la línea 2 del Metro de Lima conoceremos cómo se realiza el trabajo constructivo de este nuevo medio de transporte. Ocitrán dio a conocer los niveles de inversiones en las 32 infraestructuras que supervisa. Veamos cuáles son las que han mostrado mayores avances. Ocitrán informó que la inversión acumulada al 28 de febrero de este año en las 32 infraestructuras bajo su supervisión superó los 10.000 millones de dólares, lo que representa el 60,62% del total de compromisos de inversión, siendo las carreteras y los puertos las que registran el mayor nivel de avance. En el caso de las carreteras, las inversiones se vieron impulsadas principalmente en la vía Irsa Sur, tramo 4, Asángaro y Nambari, la Irsa Sur, tramo 2, Urcos y Nambari, y la Irsa Sur, tramo 3, Inambari y Ñapari. En puertos destacaron los capitales colocados en el terminal Muelle Norte multipropósito en el Callao, el nuevo terminal de contenedores Muelle Sur Callao y el terminal portuario de Materani. Ocitrán supervisa que las empresas cumplan sus contratos de concesión, así como las inversiones que realizan en beneficio de los usuarios. Para conocer cuáles son los canales de atención que ofrece Ocitrán a sus usuarios, tenemos la presencia de Aimé Valenzuela, jefa de la Oficina de Trámite Documentario, quien nos ampliará la información. Bienvenida, Aimé, al programa. Gracias, Rosario, por la invitación. Cuéntanos, ¿qué canales de atención ofrece Ocitrán a los usuarios? Bueno, nosotros contamos con una mesa de partes presencial y una mesa de partes virtual, a fin de otorgar a nuestros administrados canales alternativos de acuerdo a su necesidad. Por ejemplo, nuestra mesa de partes presencial, ubicada en calle Los Negocios 182 Urquillo, atiende los miércoles de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, no obstante, si un administrado requiere entregar documentos un día diferente, también lo podemos atender previa cita, para lo cual deberá llamar al 593.30, anexo 371, o también podrá escribir al correo electrónico info.mpv.citran.gov.p. Y en cuanto a la mesa de partes virtual, contamos con la sede digital, a la cual nuestros administrados podrán ingresar a través de nuestro portal institucional www.ocitran.gov.p las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Y ahora que ya la normalidad vuelve, lentamente, pero ya está retornando, ¿la mesa virtual va a continuar o ya no va a ser necesaria? La mesa virtual, por supuesto que va a continuar. A través de ella podrán encontrar varias opciones para el envío de sus documentos. Una de estas es que van a poder enviar sus documentos firmados digitalmente, otra opción es la que van a poder enviar documentos escaneados o con la imagen de la firma manuscrita, ¿no? Para nosotros de esta manera estamos dando facilidad a aquellos administrados que aún no cuentan con certificados digitales, ¿no? En ese sentido, al estar nosotros inmersos en un proceso de transformación digital, estamos otorgando muchas facilidades y mejorando continuamente nuestros servicios. Esto se va a ver reflejado en el ahorro de costos por parte de los administrados, en ahorro de tiempos, en transporte, en colas de espera, en ahorros de costos de papel e impresión y, sobre todo, ellos van a poder remitir sus documentos a través de canales digitales en cualquier momento y desde cualquier lugar. Y de esa manera van a poder evitar la exposición a riesgos de salud. Muy bien, muchas gracias. Entonces, podemos concluir que la virtualidad ha venido para quedarse. Así es. Gracias. Los planes de negocio son reuniones donde las empresas concesionarias hacen un recuento de lo alcanzado el año anterior y nos adelantan los planes de inversión para el presente año. Conozcamos un poco más de lo que se ha ejecutado en el sector ferroviario. En el marco de las presentaciones de los planes de negocio 2022, las concesionarias supervisadas por el Ocitrán expusieron sus principales indicadores y metas alcanzadas en el 2021 y las proyecciones y agendas de trabajo para el presente año. Las empresas concesionarias de las infraestructuras ferroviarias y las líneas 1 y 2 del Metro de Lima informaron a los Ocitrán que sus inversiones para este año alcanzan un monto superior a los 295,3 millones de dólares. Del total de inversiones previstas para este año, más de 292,2 millones de dólares corresponden a la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 para obras civiles, arquitectura, equipo electromecánico, equipamiento de sistemas y material rodante de la primera etapa A y B y segunda etapa de la Línea 2 del Metro. En el caso del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente, la empresa concesionaria Ferrocarril Trasandino S.A. ejecutará la instalación de 12,5 kilómetros de vía, 2.000 metros cúbicos de balasto en la Línea Sur Oriente, Cusco, Hidroeléctrica, 14.650 durmientes de madera para trocha angosta en la Línea Sur, Mollendo, Cusco, entre otras importantes obras. Respecto al ferrocarril del centro, la Concesionaria Ferrovía Central Andina S.A. prevé una inversión anual a ejecutar superior a los 3,1 millones de dólares en vía y equipos de vía, talleres y estaciones y en el programa de adecuación y manejo ambiental. En nuestra secuencia, en ruta, nuestro supervisor in situ, Antonio Pizarro, nos dará a conocer los avances en las obras de la Línea 2 del Metro. Lo escuchamos, ingeniero. Gracias, Rosario. Nos encontramos en la estación Insurgentes, en El Callao, donde se viene armando la tuneladora bautizada con el nombre de Micaela. Esta tuneladora tiene una longitud de 160 metros de largo y un diámetro de 10.75 metros. La tuneladora escava por medio de una cabeza giratoria conformada por elementos de corte. Mientras va excavando, va colocando las dobelas de concreto en las paredes del túnel. Este espacio entre las dobelas y las paredes del túnel son rellenadas con un mortero bicomponente. La tierra removida por la tuneladora sale por una faja transportadora hacia la superficie para su eliminación. En el caso de la tuneladora de Eria que viene trabajando, esta tiene un avance de 15 metros diario en promedio. Hasta el día de hoy se tienen excavados 1.350 metros la instalación de 716 anillos de dobelas. Uno de los servicios de transporte público que ha mejorado la calidad de vida de los limeños es el tren eléctrico. Sin embargo, para tener una buena experiencia en esta infraestructura debemos seguir algunas recomendaciones. Veamos. Gracias a la línea 1 del metro, atravesar la ciudad de Lima desde Villa El Salvador hasta San Juan del Urigancho ya no es un viaje de más de tres horas, lo que ha permitido mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que pueden hacer largas distancias en menor tiempo. Sin embargo, para asegurar que tengas una grata experiencia al hacer uso de este sistema de transportes es necesario que tengas en cuenta algunas recomendaciones. Recarga tu tarjeta en la boletería o máquinas de recarga. No le compres a los revendedores ya que no solo pagas más sino que te expones a un fraude. Cuando ingreses acompañado de menores de edad siempre sosténlos de la mano, vigílalos y no te separes de ellos. Al usar las escaleras mantente atento, no te distraigas con el celular ni corres o juegues. El ascensor es solo para pasajeros preferenciales, adultos mayores, personas con bebé en brazos o coche, mujeres embarazadas o personas con movilidad reducida. Espera detrás de la línea amarilla cuando estés abordando el tren permite salir antes de entrar. No bloquees las puertas del tren en cuanto se esté cerrando. En caso ocurra un sismo, si te encuentras en la estación es importante reconocer los espacios seguros y la ruta de evacuación. Si estás al interior del tren este se detendrá y las puertas permanecerán cerradas hasta que haya terminado. Quedarse en el tren es lo más seguro. Después, el conductor reanudará la marcha hasta la siguiente estación donde los usuarios podrán descender y salir al exterior siguiendo las rutas señalizadas y salidas de emergencia. En caso tengas alguna consulta o reclamo de los servicios en la línea 1 no dudes en contactarnos en el centro de orientación de los Citrán ubicado en la estación La Cultura. Recuerda seguir estas recomendaciones para tener un viaje más seguro. De esta manera llegamos al final del programa. Les agradecemos su preferencia y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Citrán Perú. Dale like y comparte el programa. Los esperamos el próximo viernes con más información de las infraestructuras de transporte. Los acompañó Rosario Basalar. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.